Bueno, este cuento empieza así. Cuando Saltarín nació, todos, pero todos, lo vinieron a conocer. Todas las personas del mundo de Saltarín lo vinieron a conocer. Y vinieron las brujas con las escobas, vinieron a conocer a Saltarín y a su mamá. Y vinieron las princesas, que le dieron muchos besitos y le bailaron una rondita para saludarlas a Saltarín. A ver las princesas, como bailan la rondita, que no hay de las princesas. Ahí está, muy bien. Improvisación. Muy bien. Y vinieron las hadas, que querían ser todas las hadas madrinas. Las hadas que le daban los brujitos con la varita mágica. Y también llegaron los piratas, que viajaron mucho en barco. Uy, me apareció pirata de barco. ¿Qué pasó con los piratas? Los piratas que vinieron a saludar a Saltarín. Ahí, saludaron a Saltarín. ¿Me saludaron? Vino el doctor, del modo mágico. Muy bien, el doctor vino por este lado. Porque Saltarín necesitaba una atención especial. Y vino la tortuga. La tortuga, está llegando la tortuga. Va y viene caminando despacito. Y un amigo de la tortuga se nos quedó por el camino. Va a llegar más tarde. Muy bien. Y vinieron también los dinosaurios, que querían hacer su grito mayor, porque había nacido Saltarín. A ver los gritos de los dinosaurios. Y también vinieron los fantasmas, porque en el mucho mágico de Saltarín no teníamos miedo a los fantasmas. ¡Cuidado que no ve este fantasmas! ¡Ay, Dios! Estos son los fantasmas buenos que nadie les tenía miedo, como las brujas y los dinosaurios. ¡Muy bien! Porque Saltarín vivía en un mundo... ¡Málico! ...donde se podía hacer lo que quieran, pero siempre que sean cosas buenas. ¡Málico! Saltarín era muy chiquito ¿Más chiquito? ¡Que no se ve! Y él estaba siempre en la pata de su mamá De acá para allá De acá para allá De acá para allá No le tenía miedo a las tormentas No, no, no No le tenía miedo a los fantasmas No, no, no No le tenía miedo a la oscuridad ¿Saben a lo que tenía miedo Saltarín? A saltar A saltar ¿Pero qué hacemos con un pangulo que no puede saltar Y tiene menos ganas de saltar? Le agarraba un dolor de panza Cada vez que tenía que saltar Y se ponía muy nervioso Entonces Llegó el día Que tenía que ir a la escuela Que Saltarín tenía que ir a la escuela Al jardín A ver, le vamos a hacer una ronda más grande a Saltarín A ver, acá está nuestra amiga Saltarín que creció Y llegó el día Y llegó el día Y llegó el día Y llegó el día Que Saltarín tenía que ir a la escuela Y fue con miedo Con su mamá No movía Y una Y una Y se quedaba quieto Más quieto En el mundo mágico de Saltarín había pasado de todo, de todo, que los dinosaurios se quedaron afónicos, a ver, los dinosaurios, a ver cómo están afónicos, ahí está, muy bien, que las princesas no querían bailar el mar si se sacaron la corona. Todo eso pasó, que el fantasma no quería asustar a nadie, a ver, fantasma, no quería asustar al fantasma, muy bien, que las hadas no le funcionaba la barista mágica, a ver, no funcionan, que los piratas se enojaran y se sacaban el par, ¿qué pasó todo eso? Y que las tortugas, no saben lo que pasó, corrían carreras. Y que el doctor, y que el doctor no quería curar a la gente. Y que nada, ¿qué le había pasado a nada? No podía volar en la escoba. No me lloró a la bruja. Eh, perdón, que la bruja no podía volar en la escoba. A ver, no podía volar. No podía volar. Pero Saltarín lo que quería era saltar. Y como no podía, pasó... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le cayó una... Una larga de boba, una larga de boba y una larga de boba. ¿Y qué pasó? Se puso a... A saltar. ¿Cómo lloraba Saltarín? ¡Sí! 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 Las princesas le alcanzaron a queridos para separse las lágrimas y limpiarle los moscos también. ¿Sí? Porque estaban llenos de moscos. Y entonces Saltarín tomó aire y ¿qué dijo? ¡Voy a saltar! Y todos se quedaron sentados esperando a ver qué solución podían dar. A ver, eh. Bueno, entonces dije, tenemos al doctor Santiago en el mundo mágico, que creo que lo va a poder hacer. A ver, vamos a ver. ¿Están esperando en la sala de espera? El doctor, claro. Fue al doctor y fue con su mamá y tuvo que esperar un rato a la sala de espera porque había pajaritos apóricos, un elefante resfriado. Y después el doctor lo pudo revisar. A ver, doctor, revíselo, por favor. Y el mamá, que no podía ver nada. Ponga acá su manitita, doctor. Así lo puede revisar bien. Revíselo los oídos, las orejas, las patas, a ver si tiene algún problema en las patas. Y, bueno. Todo, revíselo, doctor, por favor. Pero la madre está muy preocupada. No tiene cura. A ver, doctor. No, espere, piense un rato antes de decir. Piense. Piense, piense. ¿Y qué nos dice, doctor? Mirá el punto. Decíle. No tiene cura. No lo puedo ayudar. No lo puedo ayudar. Ay, no. Bueno, gracias, doctor. ¿Y qué pasó? ¿Pasó? ¿Lo que pasó? Una carita. Una larrimosa. Y una limón. Y se puso a llorar otra vez, otra vez. Ay, Diosito. ¿Cómo vamos a hacer? Ya se dijeron. La bruja nos va a ayudar. A ver. La poción. ¿Qué va a hacer la bruja? Una poción. Una poción mágica con su paldero fantástico. Miren que buen paldero. Y la bruja, ¿qué dijo? Vamos a hacer una poción mágica que eso nos va a ayudar. Y pusieron. Lumi. Esperen, las señores, vayan poniendo en el paldero. Eso lo recomiendo. Al finales. Plumita, papelito, piedrita, cáscara de huevo. Ya el olor se iba complicando. Había como un olor. Cáscara de huevo, ajo y perejil. De todo le pusieron. A ver. Lechuga. Lechuga también. Miren, miren, miren. Lechuga. Ay, mi cabrera está por su lado. Ajo y perejil. Ajo y perejil. Ajo y perejil. Lo sé, lo sé. Y también perejil. Ay, está quedando, ¿eh? Vuelvan a sus lugares. Quizás hasta otra poción. Revuelvan, revuelvan. Revuelvan. Rúz y perejil. Bueno, no importa. Vas a seguir para atrás ahora. A ver. Más para atrás. a ver, vamos a ver cómo resultó la fusión vayan para allá la bruja, esperen, esperen porque esto no es sencillo la bruja revuelve vamos bruja, vos que tenés todas las pilas revolver, revolver ahí y una de las princesas dijo lo voy a hacer abri, abri abri, a ver cómo sabe esa poción mágica era asquerosa olorosa era una esa poción, poción mágica a ver, vamos a darle a saltarín Lucas, pasamos con la cuchara y dale a saltarín a ver si saltarín quiere a ver, a ver oh, espera que bueno llega, llega pierde y no lo piso cómo era olorosa y apentó y apentó satáfense la nariz y entonces ¿qué pasó? pasó lo que pasó pasó lo que pasó a ver esto tampoco resultó y pasó lo que pasó saltarín se puso Una lagrimita, una lagrimosa y un lagrimón. Y todos los personajes del disco mágico se pusieron a discutir porque no podían ayudar. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a ayudar a saltar? Discutían. Y entonces el doctor vino y le dijo, ¿qué le dijo el doctor? A ver, ¿cómo se escuchó? Todos tenemos derecho a opinar. ¿Sí? Discutir. Discutir. Entonces los personajes del mundo mágico hicieron un gran silencio. ¿Cómo está la música? Un gran silencio. Un gran silencio. Y saltarín respiró. Se acalició la panza porque ya se le ha ido lleno de la panza. ¿Y dijo? ¡Voy a saltar! Y lo dice que lo dijo de verdad. A ver, ¿probamos? Saltarín, 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 saltarín. Vamos a ayudarnos todos a hacer a saltarín. Y a partir de aquí. Y el milagro ha乐ificado. La milagro ha delicado. Que la gloria ha delicado. Y el milagro ha delicado. Y todos en el mundo mágico. Fueron felices y de verdad a la gente. Gracias, Amén. A ver. Gracias, Amén. Vamos astar ahora. Gracias, Amén. Gracias, Amén. Bueno, que falta la salud final. Vamos. ¡Les saludo a los actores! ¡Vamos! 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 ¡Arriba los brazos! ¡Arriba y abajo! ¡Queremos aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Bueno, nos vamos a sentarnos un poquito acá. ¡Vamos!